Tres personas que transportaban cinco fusiles y diez proveedores para los mismos fueron capturados en la vía que de Buenaventura conducía al municipio de Buga. Según las autoridades, el armamento estaría evaluado en 65 millones de pesos. En un puesto de control es detenido un vehículo con todo su transporte de carga, al ser revisado minuciosamente se encontró en un juego de sala camuflado cuatro fusiles en su interior, totalmente desarmados, se encontraron dos fusiles AK-47 y tres Smith-Hueso. Los detenidos, dos mujeres y un hombre de 25, 35 y 58 años, oriundos de Guapi, Cauca, transportaban este arsenal camuflado al interior de un juego de muebles de sala que era movilizado en un automotor. Esa caleta, que al parecer le pertenecía a bandas criminales de la zona, fue descubierta en un puesto de control ubicado a la altura del municipio de Dagua. El destino era Cali-Buenaventura, estamos determinando con nuestra Policía Judicial y Seccional de Inteligencia a qué fin o a qué organización se pretende dar estas armas de juego. Las personas capturadas y el armamento incautado quedaron en manos de la autoridad competente para ser presentados ante un juez de control de garantías, quien se encargará de su proceso judicial.